Y Gerald Oropesa vio una carta desde su celda en el penal Piedras Gordas. Él se quejó de su estricto régimen penitenciario y dijo que es tratado peor que un asesino. Dice que es tratado peor que el asesino de la película El Silencio de los Inocentes, Hannibal Lecter. Me tienen aislado. Mi patio es de 3x2. ¿Qué clase de recreación puedo hacer? Ahí la visita de mis abogados es con cámaras de seguridad. Ni Hannibal Lecter. Esta es la carta escrita por Gerald Oropesa López desde el penal de Piedras Gordas. En ella denuncia ser maltratado y la titula Reclamo de Derechos Humanos. Es muy sospechoso que el INPE me tenga peor que asesino o delincuente en esta etapa máxima, la cual no me compete. Yo debo estar con reos primarios. Líneas más abajo, Oropesa señala que es un papelón la labor que realiza el ministro del Interior y dice estar preocupado por la inseguridad ciudadana que se vive en el país. El ministro Guadalupe hace ahora el papel de embargador, nunca antes visto en este país. En vez de estar haciendo ese papelón, debería poner más cuidado con la seguridad del ciudadano. Ese es su trabajo. Termina la carta pidiendo perdón a su madre e hijos por todo lo que están viviendo, según dice, por venganza. No descansaré en paz hasta verlos con sus títulos de profesionales. Ese será mi mayor recompensa. Los amo, Reyes. Por otro lado, el abogado de Oropesa señaló que los audios difundidos por reporte semanal no corresponde a la voz del ahora investigado por narcotráfico. Por lo pronto, no están en el expediente estos audios. No se sabe el origen lícito e ilícito. Y a su vez, que mientras no haya un peritaje de audio correspondiente del que estamos solicitando, no sabríamos a ciencia cierta quién lo dice. Y bueno, finalmente no es la voz de Yeral Oropesa. Y con respecto a la deuda del Estado con la empresa Serguero SAC, esto fue lo que respondió. A Yeral Oropesa tendrán que pagarle diariamente 638 nuevos soles de intereses legales. Y 18 mil soles, que es casi la remuneración de un congresista, por no pagar al tiempo. La Comisión Nacional de Bienes Incautados subastará el próximo martes 27 de octubre la mansión de la planicie en La Molina, que tendrá un precio base de 12 millones de soles.